Bueno, pues vamos a ver cómo reflejamos esta relación en el esquema lógico. Esta relación lo que expresa es que hay misiones que son submisiones de otras, es decir, hay misiones que tienen una misión máster y hay algunas que no la tienen. Si eres submisión, lo eres de solo una máster. Y por este lado, la relación lo que dice es que hay misiones que son máster de otras misiones, ¿vale? Entonces, una misión puede que no sea submisión o que sí que lo sea y una misión puede que no sea máster o que sea máster de varias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo reflejamos eso? Venimos aquí a ver tabelo, tenemos aquí la tabla de las misiones y lo que tenemos que hacer es poner una clave ajena en la parte del 1, Es decir, la misión apunta a su máster. Esa clave ajena tiene que aceptar nulos por este 0, ¿vale? Entonces, cogemos aquí, pinchamos para hacer la relación y nos ha aparecido esta clave ajena, FK. Entonces, vamos a cambiarle el nombre y le llamamos Master Quest ID. Y como la clave ajena tiene que aceptar nulos porque hay misiones que no son submisiones, hacemos clic aquí, ¿vale? Y ya la tenemos. Bien, vamos a establecer las reglas de borrado. En la actualización siempre ponemos propagar. Y en el borrado tenemos las opciones de, ¿qué vemos aquí? ¿Vale? Restringir, propagar, anular y poner un valor por defecto. Entonces, ¿qué implicaría restringir? Esto implicaría que si se intenta borrar una misión que es máster, no se puede borrar porque tiene submisiones. Pero si no es máster, sí que se podría borrar. ¿Qué significa propagar? Significa que si se intenta borrar una misión que es máster, se propaga el borrado, de manera que se eliminan también las submisiones de las que consta. ¿Qué significa anular? Que si se elimina una misión que es máster, se anulan las referencias a ella. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto dependería más que nada de los propietarios del juego. Pero bueno, una que sería válida y que voy a poner ahora, pues es la de anular. Bueno, aquí me dice que hay un error porque por defecto pone que la relación es obligatoria. Entonces, si hago un clic aquí, desaparece el error. ¿Vale? Venga, pues acabo este y hago otro vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.